¡Vamos, chavales! ¡Vamos, que le vamos a hacer aquí la juja, padre! Vamos a entrar ahí, niño, al museo, niño, y le vamos a hacer la juja, padre, cabrón. Nosotros siempre hemos sido elegantes. Esta película se llama Sueños y pan. La protagonizan mi tito Dani, mi tito Javi, y también salimos mi mamá y yo. Un día, mis titos encontraron un cuadro en la calle. Mi mamá dijo que podía valer mucho dinero. Entonces fueron a venderlo. Pero no se lo compraron. Y Javi se puso muy triste. Hasta que otro día leyeron en un periódico que en un sitio compraban cuadros. Entonces fueron allí. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, que le vamos a hacer aquí la juja, padre! Y me prometieron que si lo vendían me regalarían una bici nueva. Y bueno, ya no puedo contar más porque si no, no venís a verla. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! Me has escupido, tío. Me has escupido, guau. ¡Pero estoy reventado, eh! ¡Estoy reventado, eh! ¡Venga, vamos a echar otra! ¡Venga, a ver si hay huevos! ¡Sí! ¡Otra, vamos! ¡Vamos, que he perdido otra vez! ¡Venga! ¡Venga!